Mi gente, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy bien, espero que de lo lindo. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta que andemos por estos lados como siempre, intercambiando ideas, informándonos. Y es que les cuento que el día de hoy les traigo un tema bien importante de esos temas trascendentales en la vida porque tiene que ver con la calidad de vida de muchas personas. Sobre todo de estas personas que le guerrean a la vida diariamente con esos temas migratorios y es que quien decide irse de su país natal, créanme que no es simplemente porque sí, sino siempre buscando los sueños, especialmente porque sabemos que ha habido un historial de corrupción en nuestros países. Por lo menos México lindo, México querido, hoy día cuenta con un buen líder y ahí Colombia está en la transición viendo qué pasa, pero no es fácil. Así que el día de hoy el video va a estar relacionado con proyectos que AMLO anuncia entre la frontera de México y de Estados Unidos. Así que a mí me encanta, ustedes ya saben yo qué pienso con respecto al tema. Sin embargo, informémonos y veamos de qué se trata. Recuerden que siempre aquí en la descripción les voy a dejar el video directamente para que vayan y dejen su like y se suscriban, en este caso, al canal de TV Oax o TV Oaxaca. Y bueno, pues sin más, empecemos. Recuerden que si también quieren apoyarme por estos lares, es muy sencillo, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que también los espero en mis otras redes sociales. En todas estoy como Alexa López Col, sí, como de Colombia, Alexa López Col, en mi TikTok, en mi Instagram y en mi Facebook. Ahora sin más, pues hagámosla y veamos de qué se trata. El presidente de México anuncia grandes proyectos ambiciosos para producir energía eléctrica a partir de gigantescos parques solares y aerogeneradores. Energía que exportará a los Estados Unidos, ya que México se encuentra en una zona estratégica para aprovechar el sol y el viento. ¿Cómo lo vieron? La manera de medir el potencial de energía solar en México es a través de la radiación solar. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, México se encuentra entre 15 y 35 grados de latitud. Región considerada la más favorecida en recursos solares, donde se recibe diariamente en promedio 5.5 kilowatts hora sobre metro cuadrado. El noroeste del país es la zona con mayor potencial donde la radiación excede los 8 kilowatts hora sobre metro cuadrado en primavera y verano. Sin embargo, los puntos de demanda más altos son el centro del país, lo que implica un gran reto y una gran oportunidad para la infraestructura de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene grandes proyectos para aprovechar la luz del sol y el viento y así convertirlo en energía eléctrica. Informó que se está estudiando un gran proyecto para exportar la energía eléctrica al estado de California y a otros estados de la Unión Americana, con la instalación de parques solares en la frontera entre México y Estados Unidos. Al participar en el foro de las principales economías sobre energía y acción climática, el presidente de la república detalló que se está explorando la posibilidad de construir redes de transmisión para este fin, luego de que se reunió con 17 empresas estadounidenses que tienen inversiones en México, donde mencionó, hace 15 días apenas celebramos diálogos y compromisos con 17 empresas estadounidenses del sector energético para garantizar inversiones destinadas a generar 1854 megawatts de energía solar y energía eólica. Derivado de estos acuerdos, se explora la creación de parques solares en la frontera de México con Estados Unidos, así como la construcción de redes de transmisión de energía que permitan exportarla a California y a otros estados de la Unión Americana. Escuchemos al presidente cómo anunció estos grandes proyectos que tiene en mano. Estamos por iniciar en Puerto Peñasco, Sonora, México, un parque solar fotovoltaico con una capacidad de generación de mil megawatts. Impresionante. Cinco. Hace 15 días apenas, celebramos diálogos y compromisos con 17 empresas estadounidenses del sector energético para garantizar inversiones destinadas a generar 1854 megawatts de energía solar y de energía eólica. ¡Ah! ¡Eso es el gran sí! Seis. Derivado de estos acuerdos, se explora la creación de parques solares en la frontera de México con Estados Unidos, así como la construcción de redes de transmisión de energía que permitan exportar energía eléctrica a California y a otros estados de la Unión Americana. Sostenemos el compromiso de producir en el 2024, cuando menos, el 35% de toda la energía que consumimos en el país de fuentes limpias y renovables. Es necesario recalcar que México se localiza en el cinturón solar, concentrándose en los primeros lugares con potencial para el uso de la energía solar. De acuerdo con el Atlas Nacional, de zonas con alto potencial de energías limpias, el estado de Chihuahua es uno de los estados con gran potencial para la energía solar. Por esto mismo, empresarios estadounidenses quieren invertir en esta zona, con el fin de aprovechar al máximo la luz del sol. El desarrollo social y económico se puede dar a través de las energías renovables, contando con un suministro de energía seguro y de mayor acceso regional, factor determinante para el desarrollo, ya que la energía interviene en muchos servicios. La energía solar es energía asequible y no contaminante de los objetivos del desarrollo sustentable. Es vital apoyar nuevas iniciativas económicas y laborales que aseguren el acceso universal de los servicios de energías modernas, mejoren el rendimiento energético y aumenten el uso de fuentes renovables para crear comunidades más sostenibles e inclusivas para la resiliencia ante problemas ambientales como el cambio climático. La energía es el sector que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero en México. Estos grandes proyectos del presidente de México sin duda alguna representan grandes inversiones para producir energía eléctrica a beneficio de los mexicanos. Con estas acciones se cumplirá el compromiso de que para el año 2024 el 35% de la energía que se consume en México provendrá de fuentes limpias y renovables. Como hemos visto, grandes proyectos tiene el presidente de México para nuestro país. Pero nos gustaría conocer tu opinión acerca de estos nuevos proyectos en México. Déjanos tus comentarios y no olvides en suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video. Impresionante, me encanta, me encanta. México lindo, México querido, no para, no se detiene. Y este tipo de proyectos de verdad que los amo porque no solamente va a beneficiar a México a nivel económico sino que también estamos ayudando a nuestro planeta a reutilizar justamente esos recursos. Por eso es que se llaman recursos renovables porque podemos hacer uso de esta energía proveniente del sol y a mí me encanta y qué mejor que lo hagan justamente en el borde entre México y Estados Unidos porque pues obviamente esto también le va a generar muchísimo trabajo a las personas que están en la frontera y pues esto ayuda a que no tengan que emigrar. Inclusive yo también sé que esta fue una de las estrategias del presidente y es subirle el sueldo a las personas que viven en la frontera de México para que no se vieran obligados a pasar a Estados Unidos y a pues lastimosamente tener que vivir toda esta transición que sufre el inmigrante. Yo como siempre lo he dicho estoy consciente de que hoy en día las personas que cruzan por México son principalmente personas provenientes de Sudamérica y de Centroamérica más allá de que sea el propio mexicano que tenga que venirse a buscar su futuro. Yo creo que eso era algo más de la cuestión de los gobiernos pasados como el gobierno de Salinas que exprimió, robó y privatizó muchísimos recursos de México. Siento que hoy en día hay una nueva manera de vislumbrar las cosas para los mexicanos y estoy segura de que muchos de ellos lo pueden comprobar. Vemos que el presidente AMLO tiene una aprobación inclusive está casi el 80% es el segundo presidente después del presidente de la India en tener esta aprobación tan alta y es que cómo no tenerla después de este tipo de proyectos donde se van a ver beneficiados las personas en muchísimos aspectos y qué mejor que pues proveyendo algo que se necesita en el diario vivir y es la energía, es que todo funciona con energía y que le estén apuntando a esto, repito, para ayudar a nuestro planeta. A mí me encanta. Oigan, y déjenme decirles una cosa y es que definitivamente estoy segura de que Estados Unidos sí que sí va a recibir esa energía con las manos abiertas y es que ustedes ya conocen de primera mano la problemática que hay justamente en esta guerra energética en donde vimos pues la situación que se lleva a cabo entre Rusia, Ucrania, las sanciones donde se vio fuertemente afectado Estados Unidos y la Unión Europea. Así que en estos momentos créanme y tengan la plena seguridad de que Estados Unidos va a estar más que contento de hacer negociaciones y de recibir esa energía proveniente de México ahora más que nunca y donde pues obviamente me encanta que sea México el beneficiado a nivel económico como tiene que ser para que así sucesivamente se sigan reinvirtiendo estos recursos y se siga generando más trabajo y más proyectos que benefician a México. Así que a mí me encanta, ustedes cuéntenme qué opinan y bueno, si a ustedes también les gustó esta noticia tanto como a mí recuerden dejar por estos lados su like suscríbanse al canal, activen la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales TikTok, Instagram y Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito, chaito